Buenas tardes, mi nombre es Alexei, estoy aquí en Skull In The Signing, he descubierto este lugar que esto es lo máximo que me ha pasado a mi en esta vida, la mejor decisión que he tomado es hora ya de decirle basta a la calvicie ya que sea una cosa del pasado, gracias por haber conocido a este señor que es Mark, Mark Mark como un profesional en este tipo de técnica, es la hora ya de decir que se ha solucionado ese problema del complejo de los cabos, de tener que usar gorra, de tener que estar pelándose bajito todo el tiempo, raspándose la cabeza, no es hora ya de ponerle fin a esto. Esto es un proceso bien sencillo pero además muy barato en comparación con la alternativa que teníamos. La alternativa que teníamos nosotros anterior a esta técnica era simple y llanamente la cirugía, el implante. El implante que no es ni 100% efectivo, además que es muy traumático, además de que deja cirugía y por lo general es un 50% de efectividad. Llega esta maravillosa técnica, llega este fenómeno nuevo en las manos de este maestro de la micropigmentación capilar que es el señor Mark, que aparece en su sitio web. Lo contacté, tuve una primera entrevista con él, un señor muy amable, muy afable, un amigo desde el inicio, donde nos va a explicar en esta primera entrevista que vamos a tener con él, cómo van a ser las sesiones que se van a dar. Te explica que van a ser cinco sesiones, que el proceso no es doloroso y realmente no es doloroso. No es que no duela, siempre duele un poquito pero no es nada que no se puede aguantar. Esto no es un tatuaje, los tatuajes duelen más, duelen más porque llegan a la dermis y cuando llegan a la dermis hay sangramiento. Aquí no va a haber sangramiento, aquí se van a trabajar en dos capas del cuero cabelludo apenas. Es una aguja bien pequeña, bien chiquitica. Es una cosa que no es un dolor que no se puede supuestar. En esta primera entrevista con Mar, Mar nos va a decir, vamos a determinar el color, el tono del cabello por el pelo que tengamos en los lados. Ahí vamos a determinar el color del cabello, vamos a determinar también, vamos a delinear la frente, que al final nosotros los Carmos no tenemos frente. Él nos va a dar un delineo de cómo vamos a quedar, a qué altura nos va a quedar la frente y nada. Bien sencillo, se lo recomiendo 100% a todos señores. Es hora ya de que la capicia sea una cosa del pasado. 100% con Mar Mar, un excelente profesional de corazón, 100%. 100% con Mar Mar, un excelente profesional de corazón, 100%. Gracias.